¡Ale, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole, ole, ole! ¡Ale, ole, 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 ole! ¡Ale, ole, 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 ole! Empecemos porque ni siquiera hay barra y queremos hablar de eso. En Colombia nosotros vivimos el fútbol de una manera pasional, alegre. Somos uno del fútbol suramericano, de las ligas que más se vive y que más influye como en la dinámica de un país. Y los clubes, los clubes son de los que tienen unas barras más representativas. Cada uno de los clubes grandes de Colombia, incluso los no tan grandes, tienen barras con cantos, con colorido, que acompañan a sus equipos en todas partes, que viajan y que de verdad se hace sentir el fútbol colombiano y latinoamericano. Con muy buenas instrumentales, bueno, mejor dicho, de verdad que en eso no nos quedamos atrás. La fiesta en las tribunas cuando se trata de fútbol profesional colombiano de la liga es excelente, pero ¿por qué entonces eso no se ve cuando juega la selección colombiana? Y no, el problema no es el colombiano, porque nosotros nos caracterizamos por ser notorios, por ser llamativos. Si ustedes ven un mundial, siempre en las fanzones y en los estadios se nota la hinchada colombiana, pero ¿cómo se nota? ¿Cuál es como lo que es el plan de ir a ver a la selección? Y ese puede ser uno de los problemas. Barranquilla se ha convertido, el alto precio de la boletería, la dificultad de viajar a acompañar al equipo seguido, hace que el plan de ir a Barranquilla se convierta en un plan de famosos, de influencia de honores, de personas que de pronto no son famosas, pero que nunca han ido a un estadio, que no sienten la pasión del fútbol y se nota. Es un público como muy diverso, donde no hay una unión que gire alrededor de alentar al equipo futbolísticamente. Y no estamos diciendo que esto es porque sea Barranquilla, de pronto en cualquier ciudad del país también va a pasar que haya los invitados famosos, los influencers, pero de verdad, ¿qué tanto provecho le estamos sacando a la localía? No solo a la sede, sino a ser locales, a que todo el estadio sea de amarillo y ya, y que canten sí se puede. El fútbol necesita a la gente del fútbol, a la gente que entiende la pasión, que entiende los ritmos del partido, que entiende la importancia de alentar. Y el mismo Falcao lo dijo, acá les vamos a dejar el video, cómo se sintieron las 300 personas que estaban alentando a Perú versus un estadio supuestamente lleno de Colombia, y ahí está una gran diferencia. Así como Perú, que tuvieron 300 hinchas que alentaron 90 minutos y los levantaron durante todo el tiempo para pelear según sus armas, y aún cuando se vieron sometidos por una gran Colombia que por momentos los dominó, ellos con sus armas y con su plan de juego llevaron a cabo lo que habían venido a hacer y se llevaron al triunfo. Y creo que en gran parte se le debe al apoyo que recibieron en Barranquilla, y nosotros necesitamos de parte de toda la hinchada de Colombia eso, que podamos sentir que están detrás nuestro y que en los momentos difíciles ellos son los que nos están empujando. La verdad es que por redes y la gente que estuvo en el Metropolitano en el partido del viernes evidenció cómo unos pocos hinchas de Perú dieron cátedra de cómo se alienta en un partido y cómo también esa hinchada influencia en los jugadores. Y nosotros también lo vivimos. Hablando de Perú, esta selección fue una votada por la FIFA y se ganó el premio de mejor hinchada en el último Mundial en Rusia 2018. El equipo ni siquiera avanzó en la fase de grupos, pero fue tanto el apoyo de los peruanos que tuvieron este premio, entonces de verdad, ¿qué tanto? No es masivamente acompañar, no es gritar si se puede, no es ponerse la camiseta, es el apoyo de la hinchada a través de cánticos, de que se sienta al estadio como un jugador más en contra del rival. Pero es que eso se ve, piensen en la hinchada argentina, que tiene sus propias canciones, que cualquier argentino sabe que se desvive por la selección y rota sede por toda Argentina y en todas tiene hinchada, que canta, que está pendiente, que acompaña y alienta. O sea, piensen en la hinchada mexicana, que es famosa por sus cantos. Sí, por la FIFA, para la buchejo. Pero los mexicanos se hacen notar. Entonces, ¿en qué estamos fallando? Y también, no solamente criticar, sino desde nosotros los hinchas, ¿cómo podemos aportar también a tener un equipo más fortalecido? Porque nosotros lo hemos vivido, este semestre, pues bueno, el año pasado, vieron que estuvimos en un partido de la Selección Colombia y uno ya se siente como en una rumba donde ponen reggaetón, salsa al principio, la gente canta, toma whisky, pero pues en el momento del partido hay un silencio total. En cierto momento nadie habla, nadie sabe qué hacer. Se necesita, creería yo, un grupo de barristas o de personas que sean los líderes de alientar, como sucede con las barras populares de los distintos clubes de Colombia. Y de hecho, hemos hablado y hemos visto por ahí ideas de por qué no también aprovechar y fomentar el fútbol en paz y coger a algunos líderes de distintas barras, de distintos equipos y que ellos sean los líderes de formar la barra de Colombia. Y de hecho, en Manizales, en la Feria de Manizales, hubo un encuentro de barras por ahí de seis o a ocho clubes de Colombia y tocan canciones en conjunto, tienen, sí, iniciativas, incluso de trabajo social, entonces, ¿por qué no que esa gente pueda acompañar a la Selección, que fomente un programa de verdad de chavos? Y tener trapos, tener alegría, los papelitos, los extintores, lo que nosotros vemos cada ocho días en el Atanasio y la gente, no sé, en Cali, en Bogotá, no sé por qué, no sé qué tan contentos van allá, pero lo que se ve en el fútbol profesional colombiano debería verse con la Selección Colombia y también el tema de la sede, que tanto el calor de Barranquilla, que supuestamente era su mayor beneficio, ya en realidad no nos juegan contra, sí, ya la verdad los jugadores se ven igual de cansados que el rival, nuestros jugadores ya juegan en Europa, juegan en Argentina, bueno, juegan en otras partes y se ven muy afectados por el calor, hemos rotado que jueguen a las cuatro, que entonces no a las cuatro, sino a las seis, pero de verdad hay que tomar una decisión, no sé si el problema, o claramente el problema de Colombia no es la sede, claramente no es la culpa del público y tenemos muchos problemas de fondo que arreglar si queremos ir al Mundial, pero nosotros en este programa que es de hinchas y para hinchas queríamos hablar con ustedes de eso, porque es nuestra forma como hinchas de aportar a que de verdad podamos demostrarle a la selección que estamos ahí. Bueno, este era un video breve en el que queríamos hablar de ese tema, de la selección que ha estado pues como sonando tanto últimamente, de sede, de hinchada, porque de verdad siento que en hinchada, hinchada nos falta todavía, y como colombianos siento que tenemos mucho más potencial, pero bueno, hoy les queremos recomendar estos banderines tan lindos que hacen en la Copa en Casa. Se acuerdan de nuestros amigos de la Copa en Casa que nos regalaron las dos Copas Libertadores y que incluso se las regalamos a ustedes, esta vez nos mandaron estos banderines hermosos desde la Copa del 2016 con el recorrido de todos los rivales que enfrentó Nacional. Y este es como el histórico banderina Nacional con todos sus diferentes escudos, de verdad que son muy bonitos, excelente la calidad. Síganle a la Copa en Casa porque acuérdense que ellos están cada vez innovando, ya las Copas disponen como una especie de pedestal personalizado según lo que quiera la persona, son muy hermosas y se las recomendamos muchísimo para que conozcan. Vayan, síganlos, también suscríbanse al canal y nos vemos este jueves contra Tolima. Ojalá ganemos, estamos muy contentas con el triunfo contra Millonarios y bueno, esperamos seguir viendo mejorías y avances y puntos en Nacional. Nos vemos, chao.